Osasuna Promesas estrenó su casillero de puntos con un sufrido empate ante la Morevieta. Los vascos entraron más enchufados al partido y dispusieron de las mejores ocasiones en la primera parte, sea por mérito suyo o por error local como en esta clarísima ocasión tras fallo del portero Juan Pérez. Y pasó lo inevitable, la Morevieta se adelantó en el marcador cumplida la media hora de encuentro. Sin embargo, el filial rojillo empataría en el ocaso de la primera parte tras este buen robo de Quique Barja. El canterano definió la perfección continuando con su línea de la pasada campaña, donde fue el pichichi del equipo y reclamó una oportunidad a Diego Martínez. El partido cambió de forma radical en la segunda parte. Fue el Promesas el que gozó de buenas ocasiones para remontar el choque. Sea balón parado o aprovechando contras, pero no perforó la meta del ex Nacho Zabal. A última hora de la Morevieta pudo ganar, pero Juan Pérez se rehizo del fallo de la primera parte y protagonizó la parada del partido para retener un punto en tajonar. Sabe bien, sobre todo porque creo que hemos corregido en el descanso. Estábamos durante la primera parte, ya lo habéis visto todos, hemos perdido el control del partido. Nos están haciendo demasiado daño con diagonales, sobre todo el central zurdo a nuestra banda derecha, que venía siempre acompañado por presencia de lateral. Lo hemos pasado bastante mal. El Tudelano no pasó del empate a cero ante el Baracaldo. Segunda jornada y segundo empate para el conjunto que dirige Íñigo Valencia. Un partido sin muchas ocasiones. Esta, la más clara para los riberos. Tampoco sufrieron en exceso, salvo con esta falta, que fue respondida por los blanquillos en un duelo que finalizó en tablas.